Pasaron las lluvias y el viento del último frente que golpeó a la región del Maule. Los daños son importantes, aseguró el agroclimatólogo Patricio González Colville, tras analizar las mediciones y sabiendo que los terrenos nuevamente fueron lavados por el exceso de agua. Este último sistema frontal fue bastante dañino desde el punto de vista de las lluvias. Cayeron más de 100 milímetros en la región del Maule, vientos huracanados de 180 kilómetros por hora en la costa. Acá, 70 kilómetros por hora, hubo mucho daño, mucha afectación al sentido eléctrico, mucha afectación a los sistemas de riego, también los campos fueron anegados. Lo positivo es que los embalses se están llenando. Ya Bujileo, Digo, Atutubén, están con un 78% de agua, Laguna del Maule está con un 52% y obviamente eso de alguna manera para la agricultura es positivo porque se nos viene un verano, primavera y verano bastante seco. El fenómeno de la niña ya va a empezar a hacer su efecto entre septiembre, octubre y noviembre, que puede incluso extenderse hasta el invierno del próximo año o extenderse hasta el 2026. El Maule depende principalmente de la agricultura y ya desde el año pasado se veían los efectos negativos del paso de los ríos atmosféricos que sin lugar a dudas mostrarán más consecuencias en el mediano y largo plazo. Mucho cuidado con esta agua que fue producto del evento El Niño 2023-2024, los tragos estos temporales que sin ir bien esciertos, dejaron mucho daño en la infraestructura eléctrica, en las inundaciones y obviamente en los terrenos que fueron anegados, en la parte positiva es que vamos a tener agua para la temporada agrícola que se extiende desde octubre del 2023 hasta por lo menos marzo del 2024. Después de las lluvias viene sabido que llega el frío. Factor que también se debe considerar a la hora de anticiparse a los posibles daños. El ciclo general, cuando viene un sistema frontal de las características que tuvimos entre el 1 al 5 de agosto, es que después viene una masa de aire polar, que va a afectar con heladas entre el día miércoles, jueves y viernes, con temperaturas entre 0 y menos 2 grados bajo cero en la región del Maule. Por lo cual hay que tener precauciones con los cultivos de hortalizas, sobre todo invernaderos y obviamente, dado que estos están a la intemperie, hay que tener las precauciones necesarias para evitar ya las pérdidas que tuvimos en el mes de julio, en que las temperaturas fueron hasta de 3 grados bajo cero, más de 15 días de heladas. Por lo cual, el ciclo que va a tener agosto es lluvias de alguna intensidad, seguidas con masas de aire polares, que van a afectar durante 2 o 3 días posteriores con heladas. Y esto probablemente se puede extender hasta el mes de septiembre, si es que el evento La Niña se empieza a desarrollar a partir de finales de este mes. La gran cantidad de agua caída en poco tiempo genera los problemas expuestos por el profesional. Años de sequía han dañado también los suelos, al igual que la deforestación. Por eso, este cambio climático nos golpea con tanta fuerza.